Yo nací en este país que sabe a caña y al godón Que se ilumina mucho antes de que salga el sol Yo nací en este país de niños pobres y almidón Endeudado con los mismos que se lo llevaron todo Un país lleno de historia, de hombres y mujeres de hormigón Llenos de coraje y de ternura, llenos de pasión Yo nací en este país llevar alegrías y dolor Con gente linda y con canarias que nos roban la ilusión No detenga el porvenir que no se deja derrotar No me pide visa y a alguien siempre quiero regresar Yo nací en este país que a veces me echa para atrás A veces me resigno, a veces me quiero escapar Pero yo nací aquí y aquí aprendí a caminar Aquí te conocí, aquí me enamoré de ti Este país lleno de historia, de hombres y mujeres de hormigón Llenos de coraje y de ternura Llenos de pasión, llenos de pasión Llenos de pasión, llenos de pasión, llenos de pasión Llenos de pasión, llenos de pasión, llenos de pasión Que no me pide visa y a alguien siempre quiero regresar